¡Y show gente de YouTube! ¡Show! ¡Hola! Soy Normax ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un buen tofí de semana O semanas, si es que no te vienes por semana cabrón ¡Claro que sí! Esta semana está lleno de escándalo, así que calma, calma Pero bueno, vamos a empezar con la primera noticia ¡Bien! Y hablemos primero de dos plataformas que son muy famosas en internet Que es SoundCloud y que es Spotify Porque salieron unos rumores de que están charlando los directivos Para asociarse y que Spotify compre a SoundCloud A pesar de esto, ni Spotify ni SoundCloud han hablado sobre esto No han dado noticias de que es verdad lo que se está rumorando Pero los rumores ahí están Otro rumor que anda circulando mucho también es que Spotify planea comprar a SoundCloud Para después ponerse en venta Porque ya saben que si se unen, van a aumentar las ventas Y aparte van a tener una mayor proporción de plataforma en cada una de ellas Así que esperemos, como dije, todavía son rumores Todavía ni SoundCloud ni Spotify han dicho nada Pero vamos a ver qué pasa en el futuro La siguiente noticia tiene que ver con Steve Aoki Gracias a un show que hizo en el 2014 Especialmente fue en Madrid Que fue parte de Thriller Music Park Que se festejó en Halloween Y el escándalo es de que el organizador de ese evento No invirtió mucho en la seguridad Que eso provocó cinco muertes Y todas las muertes fueron de mujeres La multitud estaba huyendo de una bengala Y como todos estaban empujando para no ser dañados por esa bengala Provocaron que cinco chicas cayeron al suelo Y pues todos no se fijaban y empezaron a pisarlas Y eso provocó su muerte de estas cinco chicas Que recientemente apenas se resolvió este caso Obviamente los organizadores ya tuvieron sentencia Pero el dueño de ese evento apenas fue sentenciado cuatro años de prisión Ese evento recaudó suficiente dinero para invertir en la seguridad Pero como todos sabemos Todos quieren llevarse la mayor parte Pero también es un mal manejo del gobierno de Madrid Tardó dos años en resolver este caso Pero ahí está el castigo Ya fueron sentenciados a cuatro años este organizador Que se llama Miguel Ángel Flores Y esperemos que no suceda más Ya que obviamente esto es una mala noticia para la música electrónica Pero bueno, eso fue la noticia Ahora vamos con la siguiente noticia Y ahora hablemos de otra plataforma Estarás viendo aquí esta plataforma Que se llama Reddit Porque a pesar de estar muy cerca ya de las votaciones de DJ Mark Para que se den los resultados oficiales En Reddit o los usuarios de Reddit Decidieron hacer una nueva votación Para competir con DJ Mark Y esta votación ya reveló incluso los ganadores Que serían para ellos el mejor DJ de todo el mundo Y pues bueno aquí vas a estar viendo la lista De los supuestos ganadores de este top En quinto lugar vas a ver a Kasmir En cuarto lugar vas a ver a Harwell En tercer lugar está Porter Robinson En segundo lugar se encuentra The Chainsmokers Y en primerísimo lugar está el gran rumorado Martin Garret Como se puede ver ahí está otro rumor más Que anexa a Martin Garret Para el número uno de DJ Mark Fue por otra plataforma Pero de todos modos evidencia Que posiblemente Martin Garret Va a ser el nuevo número uno Pero ya lo estarán viendo en otra noticia Que viene a continuación Así que vemos ahí también Que hay más inconformidad por parte de la revista DJ Mark Ya vemos que los resultados no satisfacen a los seguidores Tanto que tienen que ir a hacer otras votaciones Pero bueno ahí están las votaciones de Reddit De los DJs y mejores del mundo del 2016 La siguiente noticia está muy picante de electrónicos Porque apenas se va a ver las premiaciones De MTV Europe Music Award Y sabemos que estas premiaciones son muy importantes En el mundo electrónico Y a continuación te voy a decir las nominaciones Que pertenece al mundo electrónico The Wicked y Daft Punk Fueron nominados al mejor video Gracias a Starboy Las siguientes nominaciones de Calvin Harris Como el mejor artista masculino De Chase Mocker Han sido nominados del mejor nuevo artista Ya que obviamente ya tienen tiempo en el mundo electrónico Pero se ganaron una nominación en esa categoría Afrojack, Calvin Harris, David Gera Mario Lacer y Martin Garret Fueron nominados por el mejor actor de la música electrónica Y Tomorrowland fue nominado al mejor escenario Y obviamente Tomorrowland es potente Es potente para los escenarios Pero bueno están las nominaciones para las premiaciones De MTV Europe Music Award Así que vamos a esperar que ganen estos DJs Y esperemos que en el futuro haya más nominaciones Para el mundo electrónico Y así que vamos con la siguiente noticia Todos sabemos que el mundo de los videojuegos Y el mundo de la electrónica Son una perfecta combinación Bueno uno de los juegos que últimamente Han dado mucho pero mucho de que hablar Es League of Legends o LOL Como muchos le quieren decir Y si tu juegas LOL o eres fanático de LOL Sabrás que ya está nada casi nada En octubre de celebrarse El campeonato mundial de este juego Así que se están reuniendo muchas celebridades Porque este juego es bastante bastante bueno Y entre estas celebridades que se están reuniendo Para hacer el soundtrack del campeonato mundial Ya llamaron a Imagine Dragons Y también lo que nos interesa aquí Es que llamaron a Zed para hacer el himno Del campeonato mundial de League of Legends Esto ya fue publicado oficialmente Así que Zed formará parte del himno Del soundtrack de League of Legends Vamos a ver como le va Porque ya está a nada de celebrarse el campeonato mundial Pero bueno estas fueron algunas noticias de esta semana Pero ahora vamos con el objetivo del video Objetivo Muchos ya se habrán dado cuenta Que se está rolando una imagen Que supuestamente son los resultados oficiales De la revista DJ Mag De los mejores DJs de este año Obviamente sabemos que todavía falta Para los resultados oficiales Pero como vemos de nuevo Dimitri Vegas o Live Mike Son los número uno este año Supuestamente a estos resultados Que según son los oficiales A mi en lo particular A mi aún no me convence De que estos sean los resultados Pero si te pones a analizar Si es algo coherente Estos resultados Obviamente Avicii va a obtener esta posición Porque regularmente en este año Se retiró Y obviamente eso le dio muchos puntos Lo que así se me hace extraño Es de que Martin Garrel No esté en la posición número uno Porque obviamente Martin En este año Ha obtenido más fama Que Dimitri Vegas Pero quien sabe Y Harwell sabemos que tiene esa posición Gracias a sus documentales Y a sus giras Que ha hecho un gran logro En la música electrónica Pero dime ¿Tú qué opinas? De acuerdo a estos resultados Yo la verdad A mi no me convence Yo me voy a esperar a los oficiales Y si son estos los oficiales Pues no así Que no me gustó el resultado Y no lo digo Porque sea fan de Martin Ni de Harwell Ni de Avicii No, no, no Solamente no me gustaron Pero tú qué opinas Acá abajo en los cometeros Dime qué opinas De que Dimitri Vegas Online Sean los número uno De este año nuevamente Pero bueno Esta es la noticia Pero ahora vamos Con la última noticia Ahora hablemos De dos grandes símbolos De la música electrónica Que ya pueden ser catalogados Como leyendas Y hablo del dúo De Dakpom Porque últimamente Se han hecho muchos rumores Acerca de un tour Que posiblemente Vengan de 2017 Pero que no es oficial Todo comienza Con una publicación Que habían hecho De que se iban a encontrar En el Lollapalooza En el 2017 Pero que después Eliminaron de esa publicación Así que Eso fue todo Un rumor Porque no se oficializó Pero no obstante de eso Ahora vuelven a anunciar Otra fecha También para el 2017 Y sería en Coachella Pero como dije Todavía es un rumor Puede que pase igual Que el Lollapalooza Que lo anunciaron Y después en que siempre no Y que no sé qué Todos estos rumores Es natural Que salgan a la luz Porque como saben Daft Punk Deó una gira En 1997 Y en 2007 O sea Cada 10 años O al menos Eso se supone Que se espera Que hagan sus giras Así que pues Todos saben Que ya viene En 2017 Es posiblemente Que hagan Una tercera gira Pero no es Pero no es nada Oficial Porque lo celebran Cada 10 años Esperen A que lo celebren En 2017 Así que todo Todo queda En manos De Daft Punk Que ellos Los oficialicen A todo el mundo Y que digan Que si Va a haber Una gira En el 2017 Esperemos a ver Como se llama La gira Y esperemos Que Daft Punk Hacerte hacer Esta gira Porque obviamente Todos queremos Ver a Daft Punk Y esperamos Con ansias Mucho Mucho tiempo Para poder ver Pero bueno Electrónicos Eso fue un poco De lo que sucedió En la música Electrónica En esta semana Espero que te haya gustado Si fue así Ya saben Dale like Suscríbete Y compártelo Con todos tus amigos Electrónicos Acá abajo En la descripción Dejame nuestras redes sociales Para que nos sigas Y también Checa el sello Que nosotros manejamos Ve a verlo Ve a verlo Y a los chicos Que son productores Del sello Disco gráfico De Normax Record Por favor Dale like A la página De Facebook Porque voy a hacer Un anuncio De un mix De todas las canciones Que ya son subidos En el sello Y para ver Que opinas Si es una buena idea Que se haga Como un radio show En el sello De todas las canciones Que ya se han subido Así que si tu eres Productor o espectador Del sello Disco gráfico De Normax Record Dale like Para que estés Pendiente Y cuestiones Si es buena idea Para ti O no Pero bueno Antónicos Eso fue todo Y nos vemos La rara semana Y como dice Guay Cuando la rola De 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 la rola